¿Cómo están? Nos gusta saludarlos nuevamente, un abrazo fraternal de acá de la Patagonia de Aysén a toda esa gente linda que le gusta la pesca y también sigue pescando Aysén mire, hoy día hicimos un video diferente, quisimos mostrar más o menos los soñuelos que no sean tan caros y efectivos también para la pesca de trucha, salmones, róbalos y algunas especies también que quieran morder hoy día estuvimos probando varios soñuelitos que a lo mejor van a ver en video algunos vinilos, algunas cucharas, que tuvieron una efectividad y otras que no lo seguían los peces y aquí lo van a ver ahora a continuación para que se entretengan, vamos a hacer un video diferente y vamos a ir haciendo cositas así estas cucharas que están, estos de spinner son súper baratos valen como mil pesos, mil quinientos pesos vayan a una tienda de pesca y digan spinner número uno, número dos, número tres ustedes buscan los colores que sean los más brillantes, los fluorescentes, con naranja y rojo esos son para la tardecita, cuando la agüita no está tan clara estos así son muy efectivos para el sol miren, se fijan como trabajan, miren los colores que reflejan y estas cucharitas son súper efectivas ahí las van a ver ahora, para la pesca de trucha, siempre llevan en su maleta estas también hay de tres tipos, chicas, medianas y un poquito más grandes estas también son buenas pero hoy día no quisieron, hoy día no quisieron seguirlo también probamos eso y un vinilo ya amigos míos, espero que les sirva, disfruten este videito y vamos a ir haciendo cositas nuevas ya no se olviden de suscribirse, darle like al video, siempre van a pescar, dejen limpio devuelven pescaditos siempre para que tengamos un retorno y nuestros hijos, de nuestros hijos y nuestros parientes puedan seguir pescando también y disfrutar de la pesca cuídense, un abrazo grande y fraternal de la Patagonia a toda esa gente linda que ve pesquenísima que estén muy bien, un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video